Hoy traemos a Hulk versus la Mole. Estos dos gigantes de Marvel ya se habían enfrentado varias veces en el pasado, pero no se ha definido quién es el más poderoso, ya que siempre son interrumpidos o hay un factor externo que le da la ventaja a uno o al otro. Hemos visto peleas donde Hulk le gana a la Mole, y unas más donde la Mole lo destroza totalmente a Hulk. Esta duda ya fue resuelta exactamente en el cómic número 13 de Los Cuatro Fantásticos. Vemos cómo Ben está con su esposa Alicia de Luna de Miel. Y estos son interrumpidos por un furioso Hulk, que está controlado por Phillip Master. Este es Phillip Master. Sí, este cabezón. La mayor parte de la pelea está a favor de Hulk, ya que entre más furioso, este más fuerte se vuelve. La Mole, antes de ser derrotado, recobra fuerzas porque Alicia lo anima a que puede ganar, diciéndole que su corazón es más fuerte que cualquier otro. Gracias a esto se levanta una vez más y le da un golpe tan fuerte que destruye el brazo de la Mole, y pues obvio no queda Hulk, así que en esta la ganó la Mole.